Hola, yo soy Hoss y te doy la bienvenida al canal. Ya se ha vuelto a costumbre revisar cuáles serán las tendencias y el color que predominará en los espacios para el año que comienza. Quédate hasta el final para que lo descubramos juntos. Comencemos. Quiero comenzar hablando acerca del auge que han tenido las líneas sinuosas que ganan terreno en los últimos años y 2024 no escapará de esto. Y esto no guarda solo relación con elementos arquitectónicos. Quienes no vieron arcos, paredes con curvas, techos, también aplica al diseño de muebles y accesorios gracias a su capacidad para agregar un toque de fluidez y suavidad a los espacios interiores. El tema está en que las líneas curvas, de las cuales ya hemos hablado en varios videos, son más agradables. Estéticamente rompen con la rigidez de las líneas rectas, dan movimiento, dinamismo, en comparación a las líneas rectas. Y no estoy diciendo que no se lleven, sino que cada vez vemos más y más muebles, accesorios redondeados, sofás, mesas, lámparas, alfombras, espejos, cabeceros. Y de esto me encontré por todos lados en Casa Decor e Intergift, que son una referencia obligada en España si quieres tener de primera mano las tendencias en decoración. Después de la pandemia, buscamos casas que nos abriguen, que nos resguarden, den esa sensación de calidez, muebles de formas curvas, que además se parecen más a la naturaleza, donde no hay la rigidez de las líneas rectas. Si hablamos de techo, no solo las curvas se apoderan de estos, llevamos en 2024 la mirada hacia arriba, y salimos de lo que para muchos puede ser un soso o aburrido techo blanco. Incorporamos molduras, papel pintado, aunque para muchos pueda parecer una completa locura, o revestimientos como la madera, e incluso perfiles que sirven para incorporar u ocultar las luces y lograr así efectos impactantes. Cada vez cobra más fuerza la decoración sensorial que busca despertar todos los sentidos en casa, además del enfoque verde y sostenible. Los elementos artesanales, las texturas orgánicas, desde el papel tapiz con diseños geométricos, las alfombras con patrones llamativos, siguen el lino, la lana, el algodón, eso no va a pasar de moda, porque agregan profundidad y calidez a los espacios, crean una sensación de comodidad y conexión con la naturaleza. Seguiremos viendo un aumento en el uso de materiales reciclados y sostenibles, como el bambú, el corcho y los textiles orgánicos. Además, el mobiliario vintage y la reutilización de muebles antiguos serán también tendencias populares, ya que añaden carácter y reducen el impacto ambiental. También se llevarán las texturas a nivel de paredes con palillerías, y esto no es nada nuevo, esto ya lleva varios años, por ejemplo en Brasil lleva más de una década, pero en 2024 lo veremos por doquier. Ganan terreno las paredes con palillería donde se ubica la TV o donde se ubica el sofá, en el dormitorio la pared del cabecero, en un recibidor una pared también puede llevar palillería. Si nos referimos al nivel de los muebles, por ejemplo, se llevarán las texturas que te inviten a tocarlos, frentes de cajones y armarios, incorporarán texturas mate y aterciopeladas, muy agradables al tacto, frontales de muebles que puedan limpiarse rápida y minuciosamente. Se apuesta por lo práctico, por el estilo de vida que llevamos. Yo creo que la clave está en utilizar acabados mate, porque van quedando atrás los acabados muy brillantes. A ello contribuyen los acabados en madera natural o piedra, y el repunte de los acabados en imitación de estos materiales, que cada vez lucen mejor, como es el caso de los revestimientos que se utilizan en cocinas y baños. Porcelánicos de gran tamaño. Hay una moda a usar grandes formatos para evitar los cortes, de tal manera que haya continuidad en las litras. Por ejemplo, en el caso de las vetas del mármol en la cocina y en los baños, reinterpretando así la estética de la piedra. O las vetas de madera, de roble, que naturalmente no se cortan, son continuas. Las superficies además se vuelven más higiénicas con este tipo de materiales. Son antibacterianas o antimicrobianas. Para los amantes del minimalismo también hay. Eso sí, adopta un sentido más cálido y refinado. Siguen siendo protagonistas los tonos neutros, como el blanco, el beige, el gris, para crear un ambiente o una atmósfera más cálida y relajante. Ya hablaremos de colores más adelante. También sigue la tendencia a los espacios abiertos e integrados. Creo que la demanda de los espacios integrados y abiertos ha hecho que esta tendencia se mantenga. Y yo sé que existen sus detractores, pero también hay muchos seguidores de esta tendencia en donde puedas compartir con familiares o invitados. En la sala, cocina o comedor. También baños abiertos al dormitorio, que no es de mis tendencias favoritas, lo confieso, pero cada vez se hace más común demoler aquellos muros que puedan abrirse e integrar estos espacios. Las vigas expuestas, los suelos recuperados, se dan mucho valor a los elementos originales de una casa, más cuando se está haciendo alguna reforma. De igual manera, se seguirá llevando el arte de gran formato, los cuadros grandes siempre que se puedan, los espejos que nunca pasarán de moda, en cualquier espacio de la casa. Lo que parecía ajeno a la cocina o al baño, por darte un ejemplo, hoy se llevan cuadros en estos espacios de la casa. También es tendencia el uso de la tecnología que brinde soluciones inteligentes para mejorar la funcionalidad y el confort de los espacios. Los sistemas de iluminación y climatización inteligentes, así como los dispositivos de domótica y electrodomésticos conectados, serán parte integral del diseño de interiores en 2024, sobre todo en espacios como la cocina, en donde muchas veces todo se reduce a electrodomésticos que cumplen más de una función, que se adaptan a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, hornos con funciones integradas, calientaplatos integrados, enchufes en la isla escamoteados y en los muebles donde se integra la zona de lavado y el guardaescobas. Todo oculto o integral, vitrinas con iluminación, cajones y despensa iluminados. Por otra parte, sigue la tendencia al uso de los metálicos negro y dorado, que ganan terreno a los metálicos plateados. La mezcla de elementos en acabados metálicos se llevará y mucho. Quedarán atrás esos diseños donde estaban perfectamente todo unificado. Por ejemplo, en el baño, todo en blanco y plateado. Hoy se mezclan materiales diferentes para sumar calidez. El negro no solo se asocia al estilo industrial, ahora encaja en cualquier estilo decorativo. También se siguen llevando las cortinas y aquí se acaba el mito de que ya han pasado de moda. Es como decir que las molduras en paredes ya no se lleven. Hay tanta variedad hoy en día que si les gustaría un video donde revisemos con lupa cuáles son las tendencias de cada espacio de la casa, háganmelo saber en los comentarios. Ahora bien, año a año los colores influyen en la decoración de los espacios, evocando sensaciones o diferentes emociones. Por eso la fascinación de conocer las tendencias o las tonalidades más populares a inicios de año. Ya se ha convertido una costumbre en el canal revisar cuáles serán esos colores, cómo incorporarlos y cómo combinarlos. Siempre les aclaro que muchos toman como única referencia el color que define el Instituto Pantón como el color del año. Pero también hay otras casas o marcas que hacen sus apuestas en el tema y definen su color del año. Los pronosticadores en color predicen que la gente será mucho más aventurera y atrevida con los colores que elijan para sus casas. Por supuesto, los neutros nunca pasarán de moda, pero se están calentando estos. Comenzaré hablando de Sherwin Williams, quien se ha decantado por un tono bastante diferente al que anunciaron el año pasado para 2023. Esta vez han dicho que el color del 2024 es un azul llamado Upward, un relajante azul que ellos describen como azul denim con matices grises. Este es un tono azul casi como un azul cielo con algunos matices grises. Dime en los comentarios, por cierto, si te gusta tanto como a mí. Lo que dice Sherwin Williams o lo que apuntan es que quisieron dar un giro a los tonos terrosos que reinaron en 2023 y apuntaron hacia una tonalidad más clara. Es un color que tiene una gama de tonos complementarios comenzando por el blanco infalible, pero que también va bien con otros tonos de azul para un estilo más costero. Pero más allá de este estilo, si no te agrada, también combina bien con piezas en tonos tierra, muebles en tono madera, va bien en espacios modernos, clásicos, bohemios, en general funciona en cualquier estilo. De hecho, en la página web de Sherwin Williams hay varias imágenes que te pueden servir de inspiración. Mira, por ejemplo, esta cocina en donde los gabinetes están pintados en este color. También puede estar pintado el comedor, puedes utilizarlo en la entrada o en el recibidor o por qué no, si no te agrada la idea a nivel de paredes, puedes usarlo como acento de color en complementos o accesorios. A nivel de paredes, por ejemplo, me parece que es un tono perfecto que funcionaría en dormitorios, incluso en los baños. Si tienes una base neutra y quieres agregar algo de este tono azul, lo puedes hacer, como te he dicho antes, en complementos o accesorios, mantas, cojines, adornos, detalles que darán frescura al espacio. Bien, si pasamos a la competencia de Sherwin Williams, que sería en este caso Ver Paint, ellos han definido como color del año el denominado carbón polvo, bautizado con el nombre Crab Pepper, pimienta molida en español. Ver lo ha definido como un color atemporal y moderno que despierta sentidos y transmite confianza. Más allá de todo eso, es desde mi apreciación un tono arriesgado, nada nuevo. Los tonos oscuros los hemos venido viendo en los últimos años, suma mucho carácter y elegancia, es un tono sobrio pero que también puede ser difícil de incorporar a nivel de paredes, más si no cuentas con buena entrada de luz o buena iluminación general y si tu espacio es pequeño. De hecho, una de las razones por las cuales el grupo de Ver Paint se decanta por esta tonalidad es que después del estudio que realizaron el 57% de los estadounidenses afirmaba que pintar las paredes en tonos oscuros le daba un aspecto de diseño a sus casas y en los Millenials el 61% afirmaba que las paredes en tonos oscuros le daba una apariencia fresca a los espacios. Un color que se aleja de los clásicos blanco y crema pero que funciona con todo. Si te gustan los tonos oscuros puedes incorporarlos a nivel de paredes cuidando eso sí la iluminación o también lo puedes hacer en complementos o en la forma que es de mis preferidas a través de acentos metálicos en detalles. Así sumarás lujo a tu espacio puedes atreverte a incorporar este tono en tu hogar. En general son varias las casas las que han apostado por el azul pero diferentes matices para el 2024 tal es el caso de C2 Paint con su azul termal este que te estoy mostrando un azul calmante pero refrescante más enérgico eso sí que el de Sherwin Williams y como lo hemos visto a lo largo del video todo apuntando a la conexión con la naturaleza englobando los elementos aire y agua asimismo otras casas o marcas se han decantado por tonos azules tal es el caso de Minwax y Valspar ahora bien si nos venimos a este lado del mundo y revisamos una referencia obligada en Europa como es Hotun un fabricante de pinturas noruego ha definido como el color del 2024 un azul intenso llamado True Blue es un azul que evoca al clásico azul clean pero más elegante es un tono bastante particular que yo lo combinaría con tonalidades claras y suaves es el tono principal de Hotun aunque por lo general lo acompañan de otros colores este año ellos han definido una nueva carta canvas de colores que agrupa 23 tonalidades distintas y en donde predominan por ejemplo el verde Minful Green el sustituto del beige para Hotun en 2024 es este Indie y un ocre al que han llamado México que da un toque luminoso al espacio como ven muchos apuestan en 2024 hacia el tono azul en diferentes matices ya veremos con qué nos sale el instituto Pantone este año al momento de la grabación y edición de este video aún no lo han anunciado pero si te gustaría un video donde lo revisemos y aclaremos cómo combinarlo o cómo incorporarlo en la decoración házmelo saber también en los comentarios en líneas generales aunque hay variaciones de colores según cada casa aunque hay algunas tendencias que predominan más según unos especialistas en comparación a otros hay una tendencia en la que todos coinciden y es hacer de tu hogar un templo un lugar en el que te sientas a gusto tú y tu familia o las personas con las que compartes un refugio en donde te sientas seguro eso es lo más importante que la decoración refleje tu gusto tu personalidad y que vaya acorde a tu presupuesto eso tenlo siempre presente así que si quieres hacer algunas modificaciones en tu espacio según las tendencias puedes hacerlo en un pequeño porcentaje pero que siempre se mantenga la base de todo que es tu gusto y tu personalidad gracias por llegar al final espero que te haya gustado el video déjame tu like comparte este video en tus redes sociales y dime en los comentarios cuál fue tu color preferido nos vemos en una próxima oportunidad se te quiere con el corazón bye